Para el Cabildo de Tenerife, dentro de la estrategia del área Tenerife 2030 y en este espacio de arte contemporáneo que esté a Tenerife Espacio de las Artes, es un verdadero placer presentar un proyecto que lleva gestándose mucho tiempo, un año y medio decíamos esta mañana, pero recuerdo aquella reunión hace bastantes meses en la que se exponía un proyecto expositivo, en la que Ildefonso planteaba un proyecto magno para toda esta sala, la sala A, la sala principal de TEA, y en la que, bueno, la unión de parte de una obra ya realizada, pero sobre todo con la idea de generar una obra nueva para ser expuesta por primera vez aquí, para ser expuesta por primera vez en una obra, en una exposición singular de Ildefonso Aguilar en TEA, era para nosotros un reto y al mismo tiempo era una aventura que queríamos iniciar con uno de los artistas más reconocidos, más importantes del panorama visual de Canarias. Exponer aquí en el TEA es una meta que cualquier artista quiera alcanzar, y he tenido la fortuna de que mi proyecto, el paisaje sonoro, haya sido aceptado por la dirección del TEA, por el director de Cultura, lógicamente por el presidente del Cabildo, y todos los organismos y entidades que han tenido o tienen que ver con esa responsabilidad. La muestra, el paisaje sonoro, pues resume de alguna manera toda una trayectoria en la que el vínculo entre lo uno y lo otro, entre la imagen y el sonido, para mí ha sido fundamental en toda mi trayectoria. Un artista con una sólida trayectoria como gestor cultural, como asesor artístico, durante muchos años del Cabildo de Lanzarote, de los centros turísticos, gran parte de ellos de la mano de Enrique Pérez, presidente del Cabildo, el que más años ha estado en la presidencia del Cabildo, en múltiples disciplinas, como ya se ha dicho, pintura, fotografía, música, audiovisuales, y además lo ha hecho siempre desde esa mirada, como a él le gusta decir, muy comprometida con el paisaje, con la naturaleza de Lanzarote, que está latente en toda su obra, como vamos a poder corroborar, y eso es algo que para un lanzaroteño, para un conejero no tiene precio. Decía ayer, Alfonso, cómo había trabajado, lo hablaba con Isidro, la exposición desde el punto de vista del espacio, ¿no? Es una obra, como vemos, muy monumental, de grandes dimensiones, que se adapta muy bien al espacio de TEA, pero se adapta porque se ha trabajado en ese espacio, ¿no? Y yo creo que todos y todas lo vamos a disfrutar hoy, y termino agradeciendo a Alfonso, es para nosotros un honor que se haya fijado en TEA para hacer esta gran obra que hoy nos presenta, que como él dice, es casi su obra más principal dentro de su carrera artística. Así que todos lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. 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 Gracias.